Hola, ¿qué tal? Me llamo Pedro, pero mi nombre artístico es Pierre. Soy Olivia Ponte. No tengo experiencia. Quiero trabajar en esta película. Que quiero ser actor. El que sigue... Te haré el amor acá mismo. Sos tan linda cuando lloras. Bueno, esto aumenta tus posibilidades. Pero, ¿quién te pensás que sos? Normaleando. Te recuerdo, Olivia. Fue usted mi nodriza cuando yo era un niño. ¿Sí? Y se le van que necesito un momento de silencio. ¡Se van! ¡Venga, hipócritas! Si vos... ¡Facherito de mierda! Toma uno. Acción. Se quedó sin voz. No puede hablar esta chica. ¿Estamos al aire? ¡Ah, no! Pero te voy a bollar toda la jeta, pendejo irreverente. ¡Pero hacer una experiencia! ¿Qué me hago? ¡Chino! ¡Chino! El show debe continuar. ¡Chino! 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 Gracias.